Tal como lo indicó el alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo Galindo, cuando visitó a Don Cipriano Catril, apenas supo que a este adulto mayor de la comunidad, Lorenzo Catril, se le había quemado su casa y todos sus enseres, producto del gran incendio forestal que afectó a este sector rural de Lautaro. El compromiso de la primera autoridad fue la contención y también la pronta instalación de un kit básico de vivienda por parte del municipio, promesa que ya se comenzó a materializar para la alegría de Don Cipriano. Sí, porque estuvo bien rápido y así quedé, porque estábamos esperando esas cosas y así quedé, llegó rápido y así quedé, la realización del alcalde como es lo que hizo, cumple sus palabras. Bien, le pido gracias que el alcalde está haciendo bien las cosas y así quedé, hay que darle la gracia, porque siempre se lo cambia. La vivienda fue gestionada y coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde el propio alcalde, Ricardo Jaramillo Galindo, realizó el seguimiento para apurar el tiempo de entrega de esta solución habitacional. Y aquí estamos cumpliendo con el compromiso y la mano que le dimos a Don Cipriano que esto se iba a solucionar lo antes posible y bueno, estamos a dos semanas más o menos que estuvimos con él acá y estamos levantando su casa, estamos cumpliendo con nuestro compromiso y bueno, no solamente con él, sino que vamos a cumplir con todos los compromisos que hemos adquirido, con las otras viviendas que también se han sinestrado y también estamos esperando las ayudas del gobierno porque todo el mundo sabe que hay 72.000 metros lineares de cerco quemado, forraje quemado, siembras quemadas, animales también quemados vivos y la verdad es que algunas personas me dicen ah, en Lautaro se quemaron solamente cuatro viviendas, yo digo sí, cuatro viviendas que son muy importantes poder reconstruirlas, aquí hay que hacer un trabajo multidisciplinario con profesionales, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, porque no también todo es lo económico, sino que también aquí la gente quedó muy afectada psicológicamente con todo lo que ha sucedido y que sigue sucediendo, pero aquí estamos hoy día cumpliendo a la edad de Don Cipriano nuestro compromiso y la idea es que esta casa que armada entre hoy y mañana ya, porque viene armadita, vienen los paneles para armar y entre hoy y mañana ya va a estar lista para que pueda empezar a tener una nueva vida. Son recursos aprobados por el Consejo Municipal para esta ayuda y esta reconstrucción de la vivienda y los funcionarios municipales del Departamento de Operaciones están colaborando para que se pueda construir y pueda quedar tiquitaca para que Don Cipriano pueda ocuparla lo antes posible. Él vino a ver qué está pasando, así que ahora sobre todo lo encontramos bien, que está cumpliendo su deber en venir a ver y todo, así que ahí, ojalá que salga todo bien. Hay harto que hacer, hay que también retirar unos escombros que hay por aquí y bueno, vamos a también trabajar en ello, recordemos que los equipos municipales nos han dado abasto con toda la emergencia, pero efectivamente hay que sacar aquí estos escombros que están por este lado y ver lo que queda por allá, algunas cosas que pueden servir, algunas latas, qué sé yo, que en el campo todo sirve a veces, y ver lo que sirve y lo que no sirve, llevarlos a algún lugar para poder limpiarle completamente acá a Don Cipriano. Pero lo que sí, la casa va a quedar instalada lo antes posible. Es así como Don Cipriano comienza de a poco a sonreír al ver que otra vez va a poder tener un techo propio y comenzar a olvidar la pesadilla de haber perdido todo, producto del fuego de los incendios forestales que tanto daño han ocasionado a las familias de los sectores rurales de nuestra comuna. Gracias. 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 Gracias.